Pensá simplemente en los aumentos, casi del 200% en la fertilización. Esos números se van a reflejar. ¿Cómo vas a hacer las pasturas, los verdeos? ¿Vas a refertilizar? ¿Vas a sembrar el maíz de este año para la producción del año que viene? Todo eso no se está reflejando y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que generar el ámbito adecuado. Y acá me estoy metiendo en un tema realmente difícil que es la intervención del gobierno en los mercados. No hablo solo del mercado de los cereales, hablo simplemente de los precios en góndola, la intervención, los precios cuidados, los precios máximos, la lista de precios intervenidas por el gobierno. Todos esos factores tienen que jugar y creo que hay un punto importante que es quitar las retenciones a la exportación de lácteos para que pueda fluir y que pueda tenerse un horizonte. Vos sabés que esto es un negocio de expectativas, lo hemos hablado muchas veces, la lechería es un negocio de expectativas. Si las expectativas para adelante no son las adecuadas, si los precios que ya estamos teniendo van por arriba, los costos de esos precios que recibe el productor, el productor empieza a liquidar su cola de rodeo, bueno, el que está peor realmente liquida el tambo y se dedica a la agricultura, que son los números que hoy parecen positivos. Y esto no se corrige si la industria no aumenta los precios por distintas cuestiones, ¿va a haber cierre de tambos? Y ha pasado, históricamente ha pasado. Pensemos que hace 20 años éramos 30.000 tambos, hoy somos alrededor de 10.000, 11.000 y empiezan a contar los tambos que aparecen debajo de la cama para que no parezca que está disminuyendo la cantidad de tambos. No creo que seamos más de 9.000 tambos realmente, hay mucho tambo de subsistencia que marca unos niveles. Y ese es otro punto muy importante, el pequeño tambo está en una situación realmente muy difícil, como te dije. ¡Gracias!